bueno explico el método para saber si tu ex te ama o no te ama un método muy sencillo y por supuesto que la información que tú vas a recibir tiene que servir para tomar decisiones la decisión o de partir de una relación o de un apego que no te hace bien por un camino nuevo en la vida elevar la vibración empezar a trabajar en ti misma en recuperar tu autoestima en recuperar el valor que tú tienes como persona como mujer y también la decisión podría ser luego de tu recibir la información luchar porque todavía vale la pena y por supuesto que hay otras posibilidades hay un millón de posibilidades de decisiones en las cuales uno puede apoyarse como para continuar el camino en la vida pero básicamente seguir y luchar por una relación o desapegarse y empezar a trabajar en ti mismo por supuesto que hay millones de posibilidades entre entre estas dos cosas y en recuerden que hay que intentar que el deseo personal que el deseo personal es inconsciente en muchos casos no interfiera con la respuesta que te va a dar el universo yo hago lo siguiente para saber la respuesta a esta que es fundamental para tomar decisiones primero entiendo que voy a aceptar la respuesta que me da el universo algunos dicen que en este método uno se conecta con su doble cuántico el doble cuántico es un doble energético de uno mismo que que funciona en distintas dimensiones y trae información del futuro para uno y se conecta a través de los sueños con uno bueno tomemos esa hipótesis en vez de decir que es el universo con el que tú te conectas o con un determinado guía espiritual o ser de luz supongamos por un momento que es el doble cuántico lo cual a mí me parece bastante es bastante creíble bastante coherente está esta teoría en tú te va tú primero te tomas siete días en donde vas a recibir sueños que algunos sueños recordarás otros sueños no recordarás pero tú te tienes que programar para entender que la respuesta la vas a recibir a lo largo de siete días en forma de siete sueños que algunos recordarás algunos no recordarás antes de irte a dormir el primer día tú tú mismo te programas pensando que vas a conectarte con tu doble cuántico en el sueño o sea con tu doble energético que tiene acceso al futuro que se mueve por las por otras dimensiones y que te va a traer que también se puede llamar el alma eso no que te va a traer información a través de los sueños y esa información te va a ayudar a discernir a ver con claridad cuál es la respuesta y cuál es el camino porque la respuesta no basta uno necesita que el doble cuántico o el universo o el alma que viaja a través de los sueños y recolecta y trae información te muestre un poco del camino no sólo basta que te diga sí o no eso no sirve necesita que te explique que te dé más información que te muestre cuál es el camino para que después tú puedas tomar decisiones porque hay un millón de posibilidades pero tú tienes que dar con las decisiones adecuadas si es que tú quieres que te vaya bien en la vida y si es que tú sientes que mereces una vida feliz si no siempre eliges la respuesta inadecuada porque recibes el mensaje inadecuado o sea hay que programarse durante el día y antes de dormir con la idea de que uno va a conectarse con el doble cuántico que mientras tú duermes va a hacer una conexión y te va a recolectar información que te la va a enviar y tú al otro día podrás recordar o no el sueño yo les sugiero que anoten los sueños y en esos sueños que se van a dar a lo largo de siete días porque no hay que apresurarse a sacar una conclusión con el sueño del primer día o si no a veces la gente no tiene un sueño no recuerda el sueño del primer día el segundo día y al tercer día se desespera y no no hace más nada porque en esto hay que tener cierta persistencia en todo lo esotérico en todo lo que sea magia ritual brujería autoayuda visualización meditación hay que tener cierta paciencia cierta persistencia la persona que no tiene persistencia no le va a ir bien nunca nada se ha que insistir si tú crees que esto puede ayudarte que te va a ayudar durante siete días lo haces vas recibiendo la información todos los días tú te vas cargando de la idea te la va repitiendo a lo largo del día que a la noche durante los sueños se va a conectar tu doble cuántico que te va a sugerir con la mayor sabiduría posible la respuesta te va a mostrar el camino lo puedes ir anotando después de siete días por supuesto que tú sacarás alguna conclusión no a lo largo de los días pero después de siete días hay que juntar todo el material lo puedes hablar conmigo lo puedes pensar tú mismo tú mismo pero ahí va a estar claramente la respuesta y va a ser una respuesta que tú recibiste una respuesta que no tiene tu ego personal o es una respuesta que no tiene tu deseo va a estar el sí sí el no no y va a estar todo explicado va a estar todo explicado si tú por ejemplo tienes en esos siete días un sueño donde tú te ves en el futuro al lado de tu ex pareja y tú te ves con la cara triste tú te ves angustiada de la mano de un hombre que es este normal por el cual tú preguntas si te amo no te ama la respuesta está clara la respuesta está clara alguno en este momento dirá y cuál es rodrigo y que voy a ser feliz que este hombre me ama por eso salgo en el sueño de la mano de este hombre no que vas a ser infeliz al lado de este hombre por más que esté a tu lado la respuesta es esa pero hay que aceptarla pero hay que aceptarla significa que ahí el doble cuántico tuyo te está enviando la información a través de un sueño en donde la persona que tú que tú realmente quiere saber si te amo no te ama si puedes tener una vida feliz o no con esto se puede contestar cualquier pregunta les cuento pero hay que hacerlo de manera metódica está está recibiendo la información en donde tú tu doble cuántico te está trayendo de una de las posibilidades del futuro está de que esta persona tú puedes estar al lado de él pero va a ser una relación tóxica donde a tu rostro se ve infeliz ahora si tú dices sigo igual porque voy a estar al lado de él porque esto es amor es que tú no te estás sintiendo merecedora de la felicidad y esto después de siete días si tú analizas todos los sueños que se van a dar va a salir sí o no si es y va a salir determinado camino si es no va a salir determinado camino se comprende con esto se puede contestar cualquier pregunta y es una técnica espiritual y yo les sugiero que en el momento de recibir el sueño si lo recuerdan al otro día lo escriban y agradezcan también quería advertir de lo siguiente en uno la respuesta tiene que resonarse en el interior o sea pasan los siete días no tú sacarás tu conclusión para ver si la respuesta es cierta o no uno tiene que sentir que la respuesta es la correcta aunque el deseo de uno sea otro esto es difícil de entender porque el deseo de la gente nubla la vista enseguece a la persona o sea si la respuesta es no porque como en el sueño que este es un sueño de un ejemplo de una persona que hizo esta técnica hace cinco o seis meses hacia atrás si en el sueño es no porque tú te ves de la mano de él en el futuro con el rostro triste llorando angustiada esta respuesta después de siete días cuando tú lo analizas con toda la respuesta que ha recibido tiene que ser una respuesta que tú digas si la verdad que este hombre no me ha amado me doy cuenta que no pero yo tengo un apego tengo algo que yo llamo amor pero en realidad no es amor pero tú tienes que sentir que es la respuesta correcta aunque no le guste a tu deseo porque tu deseo si ves eso va a decir no mi deseo es que este hombre mi ego me dice que este hombre tiene que estar conmigo y yo voy a cambiar las cosas y un montón de tonterías digo tonterías porque si tú pides una respuesta a tu doble cuántico una respuesta sabia y tú actúas sin sabiduría el resultado va a ser nefasto nefasto hay muchas entidades o energías o larvas energéticas que se conectan también con uno a través de los sueños entonces cuidado también con la conexión porque también pueden aparecer expresiones de nuestros terrores de nuestros miedos sueños disparatados sueños que van a generar confusión que tienen que ver con tu deseo personal o con energías con las que uno se puede conectar porque uno está desnivelado energéticamente desarmonizado en una situación de crisis de desesperación la gente que está desesperada solamente tiene cabeza para buscar amarres pero difícilmente tenga cabeza para esto ahora si una persona muy desesperada intenta esto lo más probable que también se conecte con estas energías tóxicas por eso después de los siete días tiene que resonar en ti la respuesta esa eso va a hacerte ver con claridad si la respuesta es la correcta acuérdense que puede haber pesadilla puede haber sueños que se conecten con sus miedos interiores con su desesperación con la vibra que ustedes tienen todos los días no sólo después de siete días tiene que resonar la respuesta tiene que decir esta es la respuesta este hombre me ama y yo no lo supe ver y arruine las cosas yo o por ejemplo no sé este hombre no me ama la respuesta es esta esto me resuena lo que pasa que mi deseo es otro hay que diferenciar entre el deseo personal y lo que las cosas son en sí alguien te ama profundamente eso es en sí eso es una verdad en sí pero el deseo personal no es la verdad es el deseo de uno que a veces puede coincidir con la realidad otras veces no generalmente los deseos personales no coinciden con la realidad pero bueno esto es esto es algo que a veces la gente llega después de muchos años de de intentar conocerse a sí misma entonces cuidado con esas larvas energéticas con esas conexiones en los sueños que no traen buena información y háganlo con fe y cualquier cosa me pueden consultar me pueden contar algo interesante que hayan experimentado yo les quiero ser muy sincero como como está claro que que es mi canal este vídeo de acá un año como digo yo lo van a ver mil personas dos o tres probablemente lo puedan hacer y dos o tres le va a dar resultado esto a lo demás no le va a dar resultado porque buscan soluciones rápidas mágicas a través de una marra en tres días creyendo que eso realmente es la conexión espiritual eso no es la conexión espiritual eso es la conexión con los brujos que están tapados de cargados de larvas energéticas nada más